Vive tu vocación de servicio en el ámbito de la salud, estudiando la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, disponible en el campus Tampico Madero y Matamoros. Obtendrás los conocimientos científicos, anatómicos y clínicos necesarios para destacar en el campo de la medicina. Para más información, consulta nuestras redes sociales. Inscríbete, transforma tu futuro y forma parte del Orgullo Guad. ¡Gracias!